Partieron en la delantera del bosque, en el segundo siempre amorosa, tercero un elegido, cuarto Celti Rock, quinto Bush Garden en la curva de los 1600 y toma la recta opuesta. El bosque, un cuerpo, segundo siempre amorosa, tercero un elegido, cuarto Celti Rock, quinto a dos Bush Garden. El bosque, un cuerpo, segundo siempre amorosa, tercero un elegido, cuarto a la ventaja Celti Rock en los 1300, quinto a dos cuerpos Bush Garden. El bosque, dos cuerpos, segundo siempre amorosa, tercero Celti Rock, cuarto un elegido, quinto a dos cuerpos Bush Garden. Acercándose a la curva de los 900, mantiene el bosque en la delantera, un cuerpo, segundo siempre amorosa, tercero Celti Rock, cuarto un elegido, quinto a cuerpo y medio Bush Garden. El bosque mantiene el primer lugar, aumenta su ventaja nuevamente a dos cuerpos, segundo siempre amorosa, tercero Celti Rock, quinto a dos cuerpos, quinto a dos cuerpos, quinto a dos cuerpos, quinto a dos cuerpos. Van a entrar a tierra derecha, el bosque mantiene el primer lugar, un cuerpo, segundo siempre amorosa, está a corta distancia, tercero Celti Rock, cuarto por fuera Bush Garden, quinto un elegido, quinto a dos cuerpos. elegido, van a enfrentar los 400, a corta distancia por fuera Celti Rock, el bosque mantiene el primer lugar, segundo Celti Rock, está a corta distancia, pasa al primer lugar, segundo el bosque, tercero uno elegido por los palos, cuarto por fuera Buschegarde, quinto siempre amorosa, 200 metros finales y Celti Rock por fuera mantiene el primer lugar y aumenta su ventaja a tres cuerpos, segundo el bosque, tercero uno elegido, cuarto Buschegarde, muy fácil en el primer lugar, tres cuerpos de ventaja para Celti Rock, gana Celti Rock, segundo el bosque, tercero uno elegido, cuarto Buschegarde, la quinta y última ubicación siempre amorosa. Dos cuerpos, Buschegarde, acercándose a la curva de los 900, mantiene el bosque de la delantera, un cuerpo, segundo siempre amorosa, tercero Celti Rock, cuarto un elegido, quinto a cuerpo y medio Buschegarde, el bosque mantiene el primer lugar, aumenta su ventaja nuevamente a dos cuerpos, segundo siempre amorosa, tercero Celti Rock, girando la última curva, cuarto uno elegido a medio, en el quinto a un cuerpo Buschegarde, van a entrar a tierra derecha, el bosque mantiene el primer lugar, un cuerpo, segundo siempre amorosa, está a corta distancia, tercero Celti Rock, cuarto por fuera Buschegarde, quinto un elegido, van a enfrentar los 400, a corta distancia por fuera Celti Rock, el bosque mantiene el primer lugar, segundo Celti Rock, está a corta distancia, pasa al primer lugar, segundo el bosque, tercero uno elegido por los palos, cuarto por fuera Buschegarde, quinto siempre amorosa, 200 metros finales y Celti Rock por fuera mantiene el primer lugar y aumenta su ventaja, tres cuerpos, segundo el bosque, tercero uno elegido, cuarto Buschegarde, muy fácil en el primer lugar, tres cuerpos de ventaja para Celti Rock, gana Celti Rock, segundo el bosque, tercero uno elegido, cuarto Buschegarde, la quinta y última ubicación.